Allá va el dromedario, con la pelota se viene Mancuello, por el medio, Vira por la derecha, la va pidiendo Benítez, viene el centro para Viruta, está Viruta por el medio, a punto de la marca, estaba Cristian Lema, complemento sacando, está Fucorri, y va por el costado, se pone banda para el rojo que viene, atacando por la izquierda, lo hace rápidamente Mancuello, lo busca el Cebolla, va de Ponla Cate, ya tiene Cebolla, entrega la pelota para que la venga a buscar, el hombre del rojo era el Marciano Ortiz que se caía, recupera sin embargo para Belgrano en la mitad de la cancha, la va a venir a buscar el Rigoni, y va a la contra de Belgrano y es buena esta, va Rigoni por el medio, lo vea Márquez, va, va de Belgrano y va a probar, va de Belgrano por el primero, la viene buscando, va el primero de Belgrano, ahí está Martín, está el primero, tiro, gol, 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 Kuki Márquez a mi juego, me llamaron, dijo Belgrano, contra Contundente, la manejó Rigón y salió contra la pierna de todo el fondo de Independiente, tocó para el Kuki Márquez y por ahí estaba el Santa Fecino, ante la salida del Ruso Rodríguez, en el minuto 6 de la primera etapa, rema Belgrano, remase a la liguilla, prelibertadores por el Kuki Márquez, la etiqueta del gol, Belgrano de Córdoba 1, Independiente 0. Cancha rápida, grosero error de cuesta, Rigoni con una corrida bárbara, definición espectacular de Márquez y Belgrano con el gol tempranero, definición espectacular para que el Pirata sueñe y el Rojo analice que nunca se debe llegar tarde a esa pelota con una cancha así y un rival que se espera para ejecutarse de contra. Quinto gol oficial en el año para Fernando Márquez, goleador del equipo junto a Óbolo y a Velázquez, también a Celarrayán, tiene 13 goles el Santa Fecino con la camiseta del Pirata en forma oficial, Belgrano, por ahora en la final de la liguilla prelibertadores. Se viene con la redonda el Cebolla, la pierde con la marca del hombre de Belgrano, ya se viene Tizano para la cancha, vamos a ver, descargan la pelota para Méndez, de Méndez que abre el juego, por la izquierda, trae la pico, trae la pico para Méndez, Méndez que hace la pausa, engancha con la marca del hombre de Belgrano encima, le tira todo el camión encima, pierde Barrios, gana Méndez, va, acá la tiene Jesús, hace la pausa, retrocede, va a venir el centro, de Mancoya está a ver, hasta el empate y está... ¡Gol! 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 Conorono esperaba Independiente, estaba jugando mal, se esperaba por el cambio, tiro el centro del Marciano Ortiz y así apareció Viruta Vera primero con el cabezazo que tapó primero el arquero y después definió Vera contra el arquero Lave que no había podido con el remate primero del Uruguayo, empató Independiente en un partido chido a los 34. Y Diego Vera tiene 36 goles en el fútbol grande de la República Argentina, octavo tanto que convierte en el año con las camisetas de Independiente y de Estudiantes de la Plata para este fenomenal artillero oriental. Bien, algunos se ponen violentos acá, un señor entrado en años empezó a golpear la cabina, por ahí pensó que Cairo es hincha de Bengrano, ¿vio? Porque está con la campera Celeste. ¡Es el mismo viejo pelotudo! ¡No, es un desesperado! ¡Un desesperado el estúpido! ¡Es el viejo que está panquería! ¡Bueno! Y la viene Gustavo Ortiz, acá la tiene el Marciano, no encuentra los caminos del equipo de Pelegrino, no fue claro esta noche. El envío largo a la derecha, va corriendo Pizano, intenta hacer un surco, engancha de zurda, juega para Vera, Vera para Pizano, se filtra en el área, va Pizano, gran jugada, sigue Pizano, hace la individual, ahora lo marcan entre cuatro, le cerró los caminos Belgrano, le queda la pelota a Benítez, se metió en el área, va al centro de la muerte, va pasado y está... ¡Gol! 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 Benítez estaba el misionero que no venía en una buena noche, jugaba impecable de Pizano, se arrancó por la brecha, se entregó para Vera, la descargó a la izquierda, lo vio a Benítez, y se la picó a Olave, la metió por el medio del arco, en el arco azul, en el arco de las vidas, se mueve, se mueve el libertador de América por Benítez, en el minuto 21 del segundo tiempo, la etiqueta del gol, Independiente 2, el grano 1, 21 minutos, no se jugaba bien, pero este pibe llamado a hacer goles importantes, Benítez, escucha que lo es para Independiente, Benítez por arriba, la pelota no caía nunca, parecía que allí moría y sin embargo cayó y se metió, la jugada la había armado Vera, la había tocado Pizano, la metió Benítez y se metió adentro, y se viene Benítez, va Benítez por el tercero, va Benítez, tiró una vez, está el tercero y está, se lo perdió, se lo perdió Cebolla, no hay Cebolla, para esta, para esta encarada, se salvó Belgrano, y ganando Independiente, tiene vida el cordobés, se ha remetido otra vez, largó Pizarito, con su rapidez, Olave otra vez la dejó en el rebote y Cebolla la tiró afuera, Independiente lo quiere liquidar, Belgrano está, para que Independiente se lo gane de arrebato, 23, se mueve la gente, grita, empieza, no es una buena noche para el Rojo, pero por ahora la vemos por uno, ya viene Benítez, va, ya ganó el topo, va, la jugó para Viruta, está Viruta, está Viruta, ahí está Viruta, Pol... 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 Independiente, en una ráfaga de fútbol apareció Benítez, apareció Benítez, apareció Benítez, Entre todos elaboraron una gran jugada, pisó el acelerador independiente y por ahí andaba Viruta, que está derecho en esta noche del Libertadores, se mueven los cimientos nuevamente en el minuto 23 del segundo tiempo, Viruta Vera, Viruta Vera, el etiqueto del gol, independiente 3, el gran 1. ¡Qué manera de aprovechar su momento! Le acabábamos de decir que lo quería ganar de arrebato, se iluminó otra vez Benítez, qué pase le metió a Vera, qué tranquilidad de goleador, ¿no? Otro le pega a ver qué pasa, no, se tomó su tiempo, lo eludió al arquero, lo dejó tirado y se la tocó y se fue a gritarlo con toda la gente, le saca 2 de ventaja. Ahora tendrá tiempo, Belgrano falta un buen rato, es cierto, pero el golpe anímico que le mete independiente con estos dos goles juntos, mamita, esto es una final y el rojo lo empieza a ganar con mucha autoridad. Todo el hilo que entrega el balón para Peserano, el fofi sale todavía en territorio del equipo de Avellaneda, va a cruzar la aduana al territorio cordobés, la maneja Jesús Méndez, este para Pesano, la maneja Pesano frota la lámpara, entrega la pelota para el Cebolla, Cebolla para Pesano, este para Benítez, va Benítez, gran jugada, va por el cuarto, va Benítez, está el cuarto, ahí está, al medio, está el cuarto, es un golazo, ahí está... Gol, 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 la independiente apareció en Cebolla, apareció en Cebolla, Rodríguez, toque y toque un golazo, entre Pesano Méndez, el torito Benítez, tira el Cebolla, palo y adentro, el Cebolla Rodríguez, el Cebolla de Juan Lacaze, hace vibrar al Libertadores de América, en el minuto 38 del segundo tiempo, el Cebolla Rodríguez, etiqueta del gozo, independiente 4, grano 1. La rapidez de los pibes, Pesano Benítez, Benítez Pesano, dice Goya que primero el palo le dice no, después sí, y ahora sale aplaudido, no un buen partido, pero sí, el gol que sella todo. El 4 a 1 que sella a independiente a la final. Rojo, querido, Avellaneda, esta parte a la final, esperando por mañana, y el rojo ya entra a una de las copas, ¿eh? O a la Libertadores, o a la Sudamericana, independiente otra vez, a pelear por cosas que también le caen, cosas internacionales. Ahí está, con el gol del Cebolla, los pibes del rojo, Pesano y Benítez, le cambiaron la cara a un equipo, que en el primer tiempo no funcionaba, y ahora aplastó a Belgrano. Fue el segundo tanto del Oriental con la camiseta de Independiente, el anterior a Nueva Chicago, la victoria 2 a 1. Si gana Estudiantes mañana, la final del partido de ida será en la plata y la vuelta a Avellaneda. Si gana Racing, el primer enfrentamiento en el Libertadores de América, y se define la cuestión en el cilindro mágico, en el Juan Domingo Perón. Ahí va Benítez, con la redonda entrega para ver, a ver a qué hace un rodeo en gancha, le dije. Le dije, maestro, que íbamos a tener muchas emociones, que estamos segurísimos esta noche, cuando se lleva el silbato a la boca, Silvio Truco, aquí en el Libertadores de América. En la ciudad de Avellaneda, se acabó lo que esperaba, festeja al pueblo rojo, festeja al pueblo de Independiente. Independiente está en la final de la liguilla, pre-libertadores, con un resultado contundente, con una goleada inesperada, con un equipo muy efectivo. Ha ganado el conjunto de Mauricio Pellegrino, ha ganado Independiente, Independiente finaliza, en rojo 4, el pirata de Barrio Alberti 1.